como dices tú. O sea, ¿cuál crees que haya sido tu...? O sea, previo al clamato de tu amigo, ¿cuál crees que haya sido tu incentivo para decir, ok, ya estoy trazándolo, ya aquí ya veo mi progreso? O sea, no sé si tenga que ver con una anécdota con alguien o con algo o algún momento en que tú hayas realizado, ok, aquí esto va encaminado ya bien para poder seguir teniendo gasolina. No te puedo decir. ¿No hay específico? No hay específico. Lo único que les platico es que después de ese clamato que le hice al camarada, le gustó a la gente y lo único que me... a lo que me dediqué es a darle seguimiento a ese producto. Llámese que lo hacía en un vaso blanco, después hice mi logotipo, o primero mi marca, o sea, el nombre que le iba a poner, después el logotipo, el logotipo después lo planteé o lo puse en el vaso y eso dije yo, pues esto tiene que irle dando... O sea, como que le di formalidad, no me quedé, ah, no, pues qué frego ya pegó mi vaso, lo sigo haciendo en ese vaso. No, 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 o sea, yo dije, tengo que darle de... Yo no tenía el conocimiento porque no estudié eso, no estudié una mercadotecnia, no estudié nada, pero yo solito dije, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. Después de ponerle el logotipo en el vaso, dije, le voy a echar un camarón fresco. Nadie lo ha hecho, nadie que yo sepa y ahí fue donde fue un boom. Entonces siento que hice cosas buenas, ¿no? Ya después empecé a buscar el récord Guinness, después empecé a querer ser el número uno, como después de la tiendita de agarrotes de ser el número uno de la coca y así fui buscándolo. Pero si ahorita me comentabas que cada vez que alguien te aborda y te dice, oye, gracias a ti, ya tengo mi negocio, ya tengo esto. Eso que dices, pues es un incentivo también propio de decir, en cierta parte estoy logrando algo con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, lo que voy es que, ¿qué puntos antes de todo eso han sido parecidos cuando tú empezaste a emprender en general? O sea, no necesariamente con el divas o si no, de partir de los abarrotes, a partir de tu infancia, a lo mejor, no sé. No, no, no. ¿No hay en específico? No hay, no hay nada específico. O sea, nunca planeé yo todo eso. Solamente le di seguimiento a algo que vi que podía tener trascendencia y continué. Pero no, no, no encuentro ese momento que me preguntas. No, o sea, fuera de esas cosas que te aborda la gente, no hay algo específico. O un día que te vayas quedando. Bueno, cuando me comentas lo del, cuando te sembró la idea de hacer el récord Guinness, cuando te quedaste tirado junto a todo el personal de los ahí vasos. ¿Quién hará más chingados? ¿Cómo? ¿Sí, no? ¿Más chingados? Sí. Más chingados clamatos que nosotros. ¿Quién chingados en el mundo hará más clamatos que nosotros? Ajá. O sea, ese tampoco contaría como un, como un evento de ese estilo. Pues sí, si lo puedes llamar así, sí, pero siento yo que puede haber otras palabras que no las encuentro. Pero sí, digo, cuando, cuando se me quebraron las dos cocas, las doce cocas, yo dije, o sea, tengo que recuperarlas esas otras doce y vender más. Y fue cuando logré vender, pues no sé, cincuenta y seis cajas de soda cada tercer día por veinticuatro. Eh, pues son un montonal de sodas. Entonces, no, no, no encuentro esa, ese momento que me digas. En Chihuahua, pues fuiste el número uno en ventas. A lo mejor eso también puede haber sido un evento, ¿no? Ya que te diste cuenta que fuiste el número uno en ventas de Coca-Cola en el estado, ¿te ha entendido? No, en Chihuahua. En Chihuahua. En Tiendita de Abarrotes. Ok, en Tiendita de Abarrotes. Ajá, ellos, ellos se, lo, lo dividen centros comerciales, este, centros de consumo, que son los bares, restaurantes y, por ejemplo, Tiendas Oxxo. Y Tienda de Barrio, ahí es donde entré yo, en Tiendita de Barrio, que fui el número uno en Chihuahua. Pero de cerveza sí fuiste del estado, ¿no? De todo el estado. Ahí sí fui. Ahí sí fuiste por todos. Ahí disculpen todos, pero sí me dejé calla todos.